... ... ... ... Me voy a llamar. Dame tu móvil, que voy a llamar a la ambulancia. Pero habrá llamado alguien, ¿no? ¿Dónde estamos? No sé Perdona ¿Sabes qué calle es esta? ¿Qué haces? ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? ¿Por qué cantas? Gracias por ver el video.